Bueno, pues ya estoy aquí otra vez y encantada de poder estar este ratito con todas vosotras, con todos vosotros. Quiero agradecer a la organización de este evento y a todas las entidades que han participado en la posibilidad de generar una acción solidaria como esta y especialmente por haber confiado en mí e invitarme a participar, dándome la oportunidad de poder contribuir de alguna manera, por lo menos intentarlo, a su bienestar durante este ratito o por lo menos a despertar la curiosidad o conocer alguna forma más de contribuir a alcanzar ese bienestar que todas y todos anhelamos. Soy consciente que ya desde ayer vienen haciendo diferentes talleres y actividades de yoga, meditación, algo de cocina, nutrición. Entonces ya conocen muchos recursos y lo que me gustaría de alguna manera compartirles hoy es que, por lo menos en mi experiencia, me ha sucedido que a veces he practicado el yoga durante un tiempo prolongado, diferentes formas y aún así no me he sentido bien. Hay momentos en los que no me siento bien, aun cuando estiro mi cuerpo, lo tonifico o hago ejercicios de relajación. Y hay momentos en los que hago la meditación cotidiana y durante la meditación me siento bien, pero en el momento en el que salgo de la meditación, trasladar eso a mi vida no siempre me resulta fácil. Y aun meditando todos los días, hay momentos en los que no me siento bien. Y también me pasa que a lo mejor cuido mucho la alimentación y pongo especial hincapié en asegurarme de que tengo los nutrientes que mi cuerpo y mi mente necesitan y pese a ello, a veces no me siento bien. Y no sé si les ha pasado a alguno de ustedes algo similar. ¿Os importaría levantar la mano si a alguien le ha sucedido algo así? Vale, gracias, no me siento tan sola. Y esta reflexión me lleva a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que nos sintamos bien? ¿Qué es realmente aquello que hace o que nos permite sentirnos siempre bien? O que explica un poco por qué me siento bien. Y a la vez, ¿qué son aquellas cosas o qué es algo que me impide sentirme bien? Pese a que estoy haciendo yoga, meditación, cuido mi alimentación. Un poquito tratando de encontrar respuestas a estas preguntas, llegué a la comunicación no violenta que propone Marshall Rosenberg. Él fue un psicoterapeuta y mediador en conflictos nacionales, internacionales y de diferentes tipos. Y encontré algo que me sirvió y que me apetece compartir durante este ratito con todos ustedes, con las personas que están también detrás de la cámara. Y un poquito en eso voy a enfocar el centro de esta charla. Y es en que tengo la creencia de que todo lo que hacemos, todo, 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 absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos tratando de sentirnos bien. Tratando de satisfacer nuestras necesidades. Y cuando nuestras necesidades están satisfechas, nos sentimos bien. Y cuando nuestras necesidades no están satisfechas, no nos sentimos bien. Pero ¿a qué hago referencia exactamente cuando hablo de necesidades? Pues estoy hablando de lo que se conoce como necesidades humanas universales. Y son esas necesidades que tengo por el hecho de haber nacido humana en lugar de flor o en lugar de un delfín. Y que hacen que sea algo común y que las tengo en común con el resto de miembros de mi especie. Para que tengáis un poquito una idea de a qué me estoy refiriendo, os van a hacer llegar una hojita, como esta. Para las personas que estáis detrás de la cámara, voy a nombrarlas, no os preocupéis, porque la idea no es totalmente seguirlas de forma exhaustiva. Pero mientras llegan las hojitas, que ahora las van a traer, la propuesta es que podamos hacernos una idea. Gracias. ¿Las hojitas las tenéis disponibles? Gracias. La idea es que tenemos necesidades que nos permiten sobrevivir. Son las necesidades, como diríamos, más básicas. Necesidad de aire, necesidad de alimento, necesidad de hidratación, necesidad de descanso. Son necesidades en las cuales no sobreviviríamos. Necesidad de cobijo ante los fenómenos climatológicos, el frío o el exceso de calor. Pero esas no son las únicas necesidades que tenemos como seres humanos, sino que hay más. Y están las necesidades que tienen que ver con nuestras relaciones. Son las necesidades que nos hablan de que necesitamos amor, necesitamos compañía, conexión, respeto, igualdad. Son necesidades que tienen que ver con el hecho de que nos relacionamos con otras criaturas y otras personas. Hay otras necesidades que nos hablan del valor que tiene el descanso, la recreación, la diversión, la aventura, el descubrir algo nuevo. Y no estamos hablando de caprichos, y recalco mucho, me vais a escuchar nombrarlo a lo largo de toda esta charla, que estoy hablando de necesidades. Porque aunque no son básicas para sobrevivir, siguen siendo necesarias para el adecuado desarrollo o el desarrollo del potencial que tenemos como seres humanos. La satisfacción de estas necesidades es lo que nos permite florecer, lo que nos permite alcanzar la plenitud. Y si avanzamos en la lista que tenéis, podemos llegar a las necesidades más trascendentes. La necesidad de sentido de aquello que hago, la necesidad de sentido de mi vida, la necesidad de celebración, la necesidad de duelo o la necesidad de pertenencia a un núcleo familiar o a una comunidad. Entonces, estas necesidades son muy especiales a la hora de poder cuidar del bienestar. ¿Por qué son tan especiales para mí? Porque las necesidades son algo que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Pongamos, por ejemplo, la necesidad de alimento. La tenemos desde el instante en que salimos al mundo exterior hasta que dejamos este cuerpo físico. Lo que pasa es que no en todos los momentos está igual de viva, igual de despierta. Cuando las personas acabamos de comer, esa necesidad no ha desaparecido. Simplemente está más atenuada, no está tan viva, diríamos. Pero cuando pasan tres horas, cuatro, cinco, algunas personas hacen ayunos y se quedan seis horas, diez, doce, catorce, incluso algunos días sin comer, hay algún momento en el que esa necesidad de alimento clama por ser escuchada. Es como, ya, necesito alimentarme. Y nos lo hace saber a través de las sensaciones, nos da avisos de que esa necesidad no se está atendiendo. Cuando no atiendo esa necesidad, no me siento bien. Y esto es como muy evidente cuando hablamos de alimentación. Pero ¿qué pasa cuando la necesidad es de respeto? Cuando la necesidad es de amor. Cuando la necesidad es de libertad. Pasa exactamente lo mismo. Hay un periodo durante el cual puedo sostener que quizá no esté nutrida, reconocida, satisfecha de esa necesidad, pero cada una, por nuestras experiencias vitales, tenemos un umbral a partir del cual ya esas necesidades nos avisan de hasta aquí. Hasta aquí. Y entonces, si no nos hemos tomado el tiempo de atenderlas, puede ser que explotemos y acabemos diciendo algo que luego lamentamos o haciendo algo que consideraríamos violento o que no cuida de nuestros propios valores. En pro de cuidar de esas necesidades. Por eso os decía hace un momento al empezar, es mi creencia que todo lo que hacemos, todo, todo, todo lo hacemos tratando de satisfacer necesidades. A veces, incluso, llegamos a desarrollar cosas terriblemente trágicas. No sé si os ha pasado alguna vez de que dices, a partir de ahora nunca más voy a hacer no sé qué. Y te ves al cabo de un día, dos, tres, una semana, un año, repitiendo exactamente lo mismo que te habías propuesto no volver a hacer. Eso nos sucede a todas y a todos en algún momento. Y lo que me gustaría compartiros es que esas necesidades son muy especiales. Son muy especiales porque nos ayudan a estar bien y además son responsabilidad nuestra. Mis necesidades no son algo que los demás puedan satisfacer. Me voy a explicar un poco más. Yo puedo tener hambre, volvemos a la necesidad de hambre, ¿sí? Perdón, a la necesidad de alimento. El hambre es la sensación que percibo y que me avisa de que tengo necesidad de alimento. Entonces, yo siento esa necesidad de alimento, pero tengo varias opciones para satisfacer esa necesidad. Yo podría acercarme a una mesa, tomar una manzana, pero también podría pedirle a alguna de vosotras o vosotros si estaría dispuesta a acercarme a una manzana. Es más, llegado el momento, cualquiera de ustedes podría acercarme a esa manzana y yo negarme a comérmela. Pero si tengo necesidad de alimento. Ya, pero es que esa manzana es demasiado verde o es demasiado roja o está demasiado pasada o está demasiado dura. ¿Me explico? Esto que con la manzana o con la necesidad de alimento a veces es muy evidente, no nos resulta tan evidente cuando hablamos de necesidades como la necesidad de amor o la necesidad de consideración o de respeto. Porque cada una de esas necesidades es responsabilidad mía, pero yo no puedo obligar a las personas a que las satisfagan y es más, no tienen ese poder. Pongamos el ejemplo del amor. Yo necesito amor, como todas las seres humanos. Y ahora llega una persona y me dice, te amo, realmente te quiero un montón. Podríamos decir que igual está haciendo lo posible por nutrir mi necesidad de amor. Si yo me abro a recibirlo, esa necesidad de amor se queda nutridita, atendida, satisfecha. Pero yo también puedo decirme, sí, claro, se lo dices a todas. O, bueno, ya será menos, porque si realmente me quisiera, hubiera puesto la lavadora antes de irse. ¿Sí? Así que, en realidad, ¿quién tiene el poder de permitir que otras personas nutran sus propias necesidades? Nosotras y solo nosotras, pero es un gran poder. Y si lo utilizamos a nuestro favor, cuida de nuestro bienestar. Así que me gustaría, un poquito habiendo presentado este panorama, traeros cinco tips, cinco ideas de... ¿Qué cosillas básicas nos proporciona o nos ofrece la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg para cuidar de mi bienestar, de vuestro bienestar? Y algunas de ellas, diría la fundamental, hay una que es un pilar básico, que no por obvia quiero dejar de mencionarla, que es que para poder sentirme bien, necesito cuidar también de mí. También de mí, no solo de mí, pero también de mí. Y digo no solo de mí, porque si solo cuidara de mí, no me iba a sentir bien. De hecho, lo tenéis en la lista, hay una necesidad que es fundamental para el ser humano y es una de las que más nos llena cuando realmente conseguimos nutrirla, que es la necesidad de contribución a la vida. Difícilmente nos vamos a sentir en plenitud cuando me estoy relacionando con otras personas y no tengo la oportunidad de contribuir a hacer sus vidas más agradables. Es por ello que digo, lo primero sería cuidar de mí, pero no solo de mí. Así que lo voy a poner por aquí, para que no se nos olvide. Sería el primer punto. Cuidar de mí, cuidar de ti. Lo siguiente para realmente poder cuidar más de mí es poder conocer qué necesito. Si conozco cuáles son mis necesidades, es mucho más probable que pueda cuidar de ellas, que pueda hacer algo para nutrirlas, para satisfacerlas de algún modo. Así que necesito, o sería fundamental, que me pueda mantener en conexión conmigo misma. En este momento, ¿qué necesito? Y quizá os preguntéis, ¿cómo puedo saber lo que necesito? Imaginemos un coche. ¿Qué necesita un coche? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuáles son las necesidades básicas de un coche? ¿Combustible? ¿Refrigeración? ¿Aceite? Vale, hay más seguro. No estoy yo muy versada del motor, pero vamos, estas básicas seguro las reconocemos todas. Diríamos que podrían ser las necesidades fundamentales del coche. ¿Hay alguna manera en que podríamos saber cómo es el tal estado de esas necesidades en nuestro coche? Mirando los niveles, tenemos unos sensores que nos indican, nos dan pistas de cómo están esas necesidades de nuestro coche. Es más, hay diferente grado de sensibilidad en los sensores. Hay sensores que me dicen, el aceite, y cuando se te enciende esa luz dices, eso es que ya de aceite vamos mal. Sin embargo, tenemos otro tipo de sensores más sensibles, que son los sensores como el del combustible, que nos va dando pistas bastante antes de que realmente la necesidad de combustible ya esté llegando a un lugar comprometido. Y el sensor va bajando, va bajando. Bueno, aún podemos seguir tirando. Yo desoigo la agujita que me va diciendo que va bajando el combustible hasta que llega a cierta zona. Cuando llega a la zona de reserva, yo ya sé que o atiendo la necesidad de combustible del coche o puedo tener un problema, ¿verdad? Esto es muy evidente en el coche, pero podría suceder que yo sé que la necesidad de combustible está comprometida y aún así lo tapo y sigo para adelante. No sé si os ha pasado alguna vez. Y sigo para adelante, y sigo para adelante. Pero si mi coche es muy cuidadoso y quiere sobrevivir, y quiere cumplir su misión en esta vida, entonces me avisa por segunda vez. Ya no solo me ha bajado la agujita a la zona roja de reserva y me pone una R ahí muy grande, sino que además empieza a lo mejor a pitar o empiezan a aparecer más luces, ¿no? Y aún así yo la puedo desoír, la necesidad de combustible. Pero si persisto en desoírla, en taparla, en hacer como que no la oigo, tarde o temprano el coche se va a parar. Luego sucede que me encuentro en el coche, el coche se ha parado, y de repente digo, pero ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? El coche se ha parado. ¡Qué mala suerte tengo! O, ¿será que la luna hoy está en pistis y acuario? O, es que claro, como yo soy una persona diabética, es normal que me pasara algo así, ¿sí? Y atribuimos a causas externas, que no digo que no puedan influir, ¿vale? El hecho de que mi coche se ha parado. En mi experiencia me sirve mucho más el estar pendiente de lo que necesita mi coche para poder cuidar de realmente que el coche funcione al máximo de su potencial en la labor que, digamos, que tiene. Si extrapolamos el ejemplo del coche a nosotros, ¿qué sensores tenemos nosotras que nos puedan avisar de cómo están nuestras necesidades? Tenemos las sensaciones físicas, pero para eso necesito ir hacia adentro, como hacéis en los ejercicios, que seguramente en las prácticas que habéis hecho de yoga o de meditación habéis entrado en conexión con vuestro cuerpo. Y conectar con las sensaciones físicas y con los sentimientos, porque esos son los indicadores. Con ese matiz que no es lo mismo estar ligeramente molesto, que bastante enfadado, que rabiosa, ¿sí? Esos matices, como el combustible en el vehículo, me va dando pistas de, oh, aquí hay necesidades que, bueno, estaría bien que yo vaya revisando o ya, o sea, o las atiendo ya o me pasa como al coche y pum, y me paro, ¿sí? O acabo montando un show o acabo haciendo algo que luego la mente. Así que, no solo es cuidar de mí, sino descubrir mis propias necesidades. Es decir, mantenerme en conexión conmigo. Uno de los ejercicios que más me ha servido a mí en ese aprendizaje y que en las formaciones que ofrezco a mis clientes, incluso en las mediaciones, es leer esta lista. Al menos una vez al día, difícilmente voy a reconocer necesidades en mí que no sé que existen. Entonces, a mí es algo que me ha servido mucho en la práctica y que os propongo y os recomiendo, por si queréis explorar a ver qué pasa. Lo siguiente es, vale, ya sé cuáles son mis necesidades, pero a veces sucede que confundo lo que necesito con lo que quiero. Yo necesito un café por las mañanas. No vais a encontrar esa necesidad en la lista. Yo necesito que me digan tres veces al día que me quieren. No lo vais a encontrar en la lista, porque no son necesidades. No es algo que tenemos en común los 7.000 millones de personas del planeta. Todos tenemos necesidad de alimento o de hidratación o de ayuda para estar activos y despiertos, pero las maneras en las que podemos satisfacer las necesidades son muy diferentes. Así que quiero, para facilitar mi autocuidado, el distinguir muy bien lo que necesito de las estrategias posibles para satisfacer esa necesidad. Sobre todo porque eso me da una gran libertad. Si a mí solo me gustan las peras y las manzanas, es mucho más probable que mi necesidad de alimento no se satisfaga respecto a si me gustan las manzanas, las peras, los kiwis, el arroz, la paella. ¿Me explico? Si yo llego a un buffet, es mucho más fácil que mi necesidad de alimentación, de nutrición o de placer se satisfaga si el abanico de posibilidades es mayor. Si yo necesito respeto y la única manera de recibir respeto es que las personas cuando me ven se inclinen y me hagan una reverencia, es mucho más improbable que yo me sienta bien porque mi necesidad de respeto esté satisfecha. Pero si me sirve que unas personas me saluden, por ejemplo, cuando me ven, o me sirve que cuando se dirigen a mí lo hagan en un tono suave o me sirve que cuando se van a ir se despidan, por decir alguna cosa. Bueno, pues hay más probabilidades de que mi necesidad de respeto se vea nutrida o atendida o satisfecha de algún modo. Y más allá de esto, lo que habíamos mencionado un poquito antes, quiero asumir la responsabilidad de mis necesidades porque eso me da libertad y me permite acceder al bienestar con mayor facilidad. Si mis necesidades son mías, yo me encargo de que suceda, que se vean satisfechas. Si me quedo esperando a que Luisita, Juanito o Menganito hagan aquello que yo he idealizado como que es la única manera de satisfacer mis necesidades, pues me puedo quedar mucho rato esperando y mucho rato sumida en el malestar. Si solamente creo que voy a nutrir mi necesidad de afecto, si mi pareja me dice que me quiere tres veces al día y hoy me lo ha dicho dos, ¡qué problemón! Pero si me sirven los besos, las caricias, los abrazos, que saque la basura, que se lleve al niño a equitación, pues, oye, se abren las posibilidades de que realmente yo me sienta bien porque hay más cosas que ayudan a nutrir mis necesidades. Y una vez asumo la responsabilidad de mis necesidades, ¿vale? Son mías. Viene el último paso, la quinta idea, que es fundamental y en la que cuando hacemos este proceso de la comunicación no violenta le ponemos mucha énfasis, que es, ¡vale! Ya sé lo que necesito, ya he conectado conmigo, lo sé, lo he descubierto. Ya sé que esto no es una estrategia, no está en la lista, así que probablemente no sea una estrategia, ¡vale! Quiero asumir la responsabilidad de que se satisfaga. ¿Qué voy a pedir en concreto a mí misma o a otra persona para que eso suceda? Porque si yo tengo, ya he conseguido darme cuenta de que tengo hambre, pero ni voy a buscar comida, ni le pido a nadie que me traiga comida, difícilmente voy a nutrir esa necesidad y sentirme bien. Y esto que os puede parecer muy obvio, no sé si os ha pasado alguna vez que estás de una tarea a la otra y cuando te quieres dar cuenta dices, ¡ay, ya llevo un rato que necesito ir al baño! Pero es que vengo a lo mejor de horas desoyendo todas las señales que me avisaban de la necesidad de evacuación. O os ha pasado quizá en el ámbito relacional de que le dices algo a una persona o te enfadas, ¡porque es que parece mentira que no hayas hecho no sé qué, no sé cuándo! ¡Pero tú me lo habías pedido! No, quizá no, o quizá no fui lo bastante explícita. Por ejemplo, si yo le digo a mi compañero, mi pareja, a mi hijo, o a alguna persona con la que convivo, ¿estarías dispuesta a limpiar hoy la casa? Y me dice, ¡sí! ¡Qué alegría! Estar dispuesta a limpiar la casa. Al cabo de una hora nos volvemos a encontrar y yo digo, ¿qué ha pasado en la casa? La casa sigue sucia. He estado quitando las telarañas del garaje. Quizá limpiar las telarañas del garaje no fueran mi estrategia preferida, no fuera lo que más, más, más me ayuda a mí a nutrir mi necesidad de ayuda y colaboración en la casa. Pero yo no lo pedí. Yo no fui explícita y no le hice llegar la petición concreta de corazón, ¿te importaría limpiar el baño, bidet, ducha, lavabo y suelos antes de las dos de la tarde? Ahí sí que puedo, si tengo un sí, ¡guau! Porque entonces es mucho más probable que se nutra mi necesidad de ayuda con una estrategia que a mí me sirve. Pero si no soy explícita, difícilmente la otra persona puede ayudarme o ayudarme de la manera que a mí me sirve. Y muy importante, una petición es diferente de una exigencia. Cuida mucho más de mí, asegurarme de que estoy pidiendo y no exigiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en la exigencia, las personas se rebotan. A nadie nos gusta que nos obliguen. Entonces, si yo me dirijo a una persona con la que convivo y le digo ¿No has recogido la mesa? Tenías que haber recogido la mesa, porque ya con la edad que tienes parece mentira que tenga que decírtelo. No, no, si ya, ya sé que estabas muy ocupado. No pasa nada si esto viene sucediendo todos los días. Mi necesidad de ayuda difícilmente se cubre. Mi relación difícilmente se cuida. Entonces, quizá quiero explorar otras maneras y plantearme que esa persona no ha venido a esta vida a obedecerme y hacer lo que yo quiera de la manera que yo quiero. Pero, quizá si quiera contribuir. Quizá si quiera hacer mi vida más agradable. Si le doy un abanico de posibilidades y le pregunto si está dispuesta y le hago una petición sin exigir, es mucho más probable que se abra a querer contribuir a hacer mi vida más agradable. Corazón, ¿querrías ayudarme de alguna manera? ¿Me sirve que pongas la mesa? ¿Me sirve que te lleves a la niña al coro? ¿Me sirve que saques la basura? ¿Hay algo de todo eso que te iría bien hacer? Y sobre todo, cuando le pedimos a las personas qué podemos hacer para contribuir a hacer tu vida más maravillosa hoy. O durante este ratito que vamos a compartir juntas. Creo que es una de las frases más sexys. Creo que me gusta más aún que escucharte quiero. ¿Hay algo que pueda hacer por ti hoy para contribuir a hacer tu vida más agradable o para contribuir a tu bienestar? Imaginaros, nada más levantarte por la mañana, decirle algo, eso, a tu pareja, a tus hijos, o a las personas con las que convives, a tus compañeras de trabajo. Pero es que imaginaros que fuera al revés, que todas esas personas con las que te encuentras en el día a día se acercaran a ti lo primero que te dijeran buenos días, ¿hay algo que pueda hacer para contribuir hoy? O aquí y ahora, o durante estas dos horas. ¿Hay algo que pueda hacer para contribuir a tu felicidad? ¿Cómo sería eso? Realmente creo que redundaría muchísimo en mi bienestar y en el de las personas de las que me rodeo, con las que convivo o con las que interactúo. Así que esto serían como las ideas básicas, básicas, que diría que cuidan de mi bienestar. Pero como os dije antes, mi bienestar no acaba de alcanzar su plenitud si realmente no cuido de mis relaciones. Y me gustaría entrar un poquito en ese tema. Tema de tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale, gracias. Así que, cuáles serían las cinco ideas básicas para cuidar de nuestras relaciones. Lo primero es, si yo quiero cuidar de la relación contigo, es preguntarme realmente, ¿estoy dispuesta a hacer algo para cuidar de mi relación contigo? Y a veces es no la respuesta. Y es lícito que sea no. Y te puedo querer un montón, pero es que yo ahora mismo estoy preparando una conferencia, me tengo que ir en diez minutos, y en este momento lanzarte esa pregunta no sería honesto. ¿Hay algo que pueda hacer para contribuir en estos ocho minutos antes de irme a tu felicidad? Igual es un poquito atropellado. Pero si me pongo la pregunta, es más fácil que reciba como respuesta un sí. Sí. ¿Me apetece contribuir a la felicidad de otra persona? Así que lo siguiente es preguntarme, y diría, esta es la pregunta fundamental, ¿son las necesidades de esa persona tan importantes para mí como las suyas, como las mías propias, perdón, repito? ¿Son las necesidades de mi compañera, de mi hijo, de mi pareja, de esa vecina con la que voy en el coche todos los días, son sus necesidades tan importantes para mí como las mías? Si la respuesta es sí, tengo mucha más probabilidad de cuidar de esa relación. Es más, ¿estoy dispuesta yo a contribuir, a nutrir de alguna manera esas necesidades suyas? Ay, pues sí, yo quiero contribuir a hacer su vida más agradable, quiero contribuir a su bienestar. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Pues podría entrar en el espacio de la adivinación, que solemos hacerlo todos y todas. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Bueno, eso está guay para las sorpresas de cumpleaños, de Navidad, y a la vez, si realmente yo quiero asegurarme de que estoy contribuyendo, lo más fácil es que le pregunte. Con la pregunta que hemos hecho antes, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Algo cuanto más concreto mejor? Y esta pregunta tiene su truco y es que no solo quiero preguntarlo, sino estar abierta a escuchar la respuesta. Porque a veces preguntamos, pero en realidad no lo queremos oír. Porque nos da miedo, ¿y si va y me dice mi hijo que quiere ir a Disney World esta mañana? ¿Qué pasa? Y a veces no hacemos esa pregunta porque digo, ¿qué me va a decir? Entonces es importante recordar algo que hemos dicho al principio, mis necesidades son mi responsabilidad, sus necesidades son su responsabilidad. Y no es lo mismo una necesidad que una estrategia. Ir a Disney no sale en la lista. Ir a Disney esta mañana no es una necesidad que tengan los 7.000 millones de humanos de este planeta. Así que es una estrategia. Es algo que le encantaría y que nutriría muchas necesidades de mi hijo. Quizá la de diversión, quizá la de novedad, quizá la de conexión con la familia. Pero en este momento ir a Disney a las 12 del mediodía del domingo pues quizá no me acaba de venir muy bien a mí porque tengo necesidad de preservar a lo mejor la energía. Llevo toda la semana trabajando porque quiero preservar mis recursos a nivel económico, porque en este momento quiero conservar la energía que supone la organización de un viaje, por ejemplo. O yo ya me he comprometido a hacer alguna otra cosa el domingo a estas horas. Y aún así hay algo que siempre, siempre, siempre podemos hacer. Que es reconocer que detrás de una petición, como hemos mencionado antes, siempre hay necesidades. Entonces si yo le digo a mi hijo ¿Así que tienes muchas ganas de ir a Disney? Sí. Porque ir a Disney, ¿qué es lo que te daría ir a Disney? ¿Crees que te divertirías mucho? Sí. Y a lo mejor crees que podríamos conectar toda la familia porque allí no estaríamos trabajando, estaríamos todos de fiesta y divirtiéndonos. Pues sí. Ah, sí, la necesidad de diversión y conexión. Y a lo mejor algo de novedad, el poder estar allí en ese entorno que nunca has visto, algo de aventura, ¿te daría esa experiencia? Sí. Vale. Ya tengo las necesidades claras. Y esas son las que yo quiero reconocer. ¿Vale? Esas son las necesidades de mi hijo. ¿Y yo de qué tengo necesidad? De cuidado de mi energía, de cuidado de los recursos económicos, de cuidado del resto de la familia, que a lo mejor no le apetece ir. Entonces, ahora tengo la oportunidad de buscar una estrategia. De hecho, si la podemos buscar juntas, mejor, que cuide de las necesidades de mi hijo y de las mías a la vez. Ir a Disney no es una estrategia que cuide de los dos. Y no me sirve ninguna estrategia que solo cuide de uno. Si solo cuida de mí, la relación paga un precio. Si solo cuida de él, la relación paga un precio. Así que vamos a explorar juntos. Oye, ¿qué crees que podríamos hacer que no fuera ir a Disney, pero que también te sirviera para nutrir tu necesidad de aventura, de conexión con la familia, de novedad? Y os van a llegar a sorprender lo que os dicen. Poner una peli nueva y comer pizza. Esto es literal, o sea, esto es un caso real. Esto es mi hijo diciéndome esto. A él le encanta, o sea, ya está, hay novedad, estamos juntos en familias, inmóviles, eso sí, inmóviles y estamos haciendo algo nuevo. La necesidad de aventura, pues oye, a lo mejor podemos apagar todas las luces y poner unas velas para que dé así como más emoción la película. ¿Me explico? Hay muchas maneras, las estrategias son infinitas para el cuidado y la satisfacción de las necesidades cuando tenemos claras las necesidades. así que quiero recordar que cuando alguien me pide que haga algo, eso no es una obligación. No es una obligación para mí que yo tenga que llevarle a Disney. No es una obligación para mí que enderece las ruedas del coche cuando aparco, porque a mi marido le encanta que las ruedas se queden muy rectas. Pero no es una necesidad suya, es una petición que me hace de, ¿te importaría poner las ruedas rectas? Pues si yo quiero contribuir a su felicidad y no me cuesta nada, pues claro, enderezo las ruedas. Si me pide algo que pone al descubierto que quizá hay necesidades mías que no se verían atendidas o nutridas con eso que me pides, pues quiero entrar en conversación. Y eso es lo que nos ayuda a cuidar de las relaciones. Porque si yo no estoy abierta a ver sus necesidades, en algún momento, imaginaros que alguien me pide algo o a mí, yo qué sé, esa persona no me cae bien. En este momento de mi vida. Bueno, creo que no hay nadie que no me caiga bien, pero imaginaros que en un momento de alguien no me cae bien. Lo más probable es que en ese momento yo no tenga ganas de tener en cuenta sus necesidades. Pero si detectáis que esa sensación de en realidad esta persona no me importa o sus necesidades no son tan importantes como las mías, os invito a ver qué está pasando dentro. Porque probablemente hay algún dolor, alguna herida, algo que me evoca a esta persona o algo que pasó entre nosotras o simplemente hay otras necesidades mías tan importantes para mí en este momento que están súper desatendidas que no estoy disponible para verte a ti. imaginaros que me estoy haciendo pis y, oye, os aprecio un montón pero es que no puedo más y en ese momento tú me pides mamá, me pides un cuento, solo dos páginas. Dos páginas en cualquier otro contexto igual no es ningún problema pero en ese momento en el que yo ya me estoy haciendo pipi ya no puedo más, no puedo más, pues es un problemón. si en ese momento mi compañera de trabajo me dice es que necesito que mandes el informe ahora, ahora, ahora mismo lo lamento pero no puedo atender, no quiero atender tus necesidades de eficiencia o de cuidado porque hay necesidades mías súper importantes y vitales que no están atendidas. simplemente menciono esto para recordar que cuando no nos sale o no nos apetece satisfacer las necesidades de otras personas o pararnos a pensar que las suyas también importan simplemente es una una invitación a la reconexión de bueno, igual es que hay necesidades mías muy importantes que no estoy escuchando todavía y necesito escucharlas para luego poder abrirme a escuchar las tuyas también. Y dicho esto me gustaría cerrar con la idea de que cuando nos comunicamos con nosotras mismas con nosotros mismos y con otras personas siempre podemos hacerlo al menos de dos formas que yo conozco y que tienen que ver con todo esto que hemos estado hablando. Imaginemos un ejemplo terminamos aquí la charla y entonces yo me digo caramba Thais qué mala formadora eres cómo es posible que no les hayas explicado esto o lo otro o que se te haya olvidado de decirles no sé qué es que parece mentira parece mentira deberías haberles explicado eso porque si no seguro que no se han enterado de lo importante que es la comunicación no violenta y todo lo que la comunicación no violenta puede enriquecer sus vidas. ¿Sabes qué? Mira, mejor mejor me dejo de dar formaciones lo ideal es que yo deje de hacer esto porque no sirvo para esto. No sé si os suena más o menos lo estoy exagerando y poniéndolo todo junto pero más o menos ese es el discurso en el que entramos en el espacio de la violencia hacia nosotras mismas. Establezco que hay un juicio o sea hay unos juicios moralistas hay una algo que considero que está bien y algo que considero que está mal. no haberles explicado no sé qué punto eso está mal cuando das una conferencia en el Hotel Sixenses y toda buena formadora debería debería explicar eso. Entonces si esto es lo que está bien lo que está mal lo que es normal lo que es anormal lo que es justo lo que es injusto y yo no lo sigo a continuación me voy a dar cuenta. voy a valorar ¿he hecho lo que tenía que hacer? ¿he hecho lo que debía hacer? No mal entonces soy una mala formadora una mala speaker una mala conferenciante una mala madre una mala amante una mala compañera de trabajo lo que queráis ¿vale? nos ponemos las etiquetas infinitas este es el modelo tradicional de comunicación que por supuesto termina en el paradigma de justicia basada en el merecimiento en el que las personas reciben lo que merecen ¿y qué merecen las malas personas? un castigo ¿qué merecen las buenas personas? una recompensa yo quiero ser de las buenas porque yo quiero recompensa pero claro se me ha olvidado explicaros no sé qué punto de la comunicación no violenta así que ya está ya lo he hecho mal yo ya he seguido todo este proceso mental este es el diálogo interno conmigo que puedo decirlo en voz alta o puedo hacerlo en silencio en el interior de mi cabecita pero al final al punto que llego es a sentirme mal lejos de alcanzar el bienestar estoy en el malestar me siento culpable me siento un fracaso como conferenciante como docente esta es la opción en la que la mayoría de nosotras hemos sido educadas para comunicarnos con nosotras mismas es más para comunicarnos con todo el mundo y nos comunicamos desde aquí juzgando lo que hacen las personas si está bien o está mal pero tú ya meditas bastante porque una hora al día no es suficiente las buenas meditadoras meditan al menos tres horas y ya meditas con las piernas cruzadas o porque no o sea hay que meditar con las piernas en flor de loto y la espalda no sé qué porque si no lo haces así está mal y si está mal es que eres una mala practicante de meditación y por tanto mereces un castigo pues hoy vas a estar veinte minutos más en la posición de no sé qué ¿vale? para que realmente aprendas que esa es la posición entonces esa práctica de meditación o esa práctica de yoga o a nivel de nutrición que podría ser el comer este alimento yo tengo que comer sin gluten y tengo que comer sin carbohidratos porque estoy con la con la cetogénica y tengo sí eso que puede ser maravilloso y un recurso estupendo que nutra mi vida y mi bienestar se convierte en una obligación y un castigo y lo sufro y caramba en lugar de disfrutar de mi práctica de yoga madre mía son las seis anoche me acosté a las tres preparando la conferencia pero a las seis hay que levantarse a hacer la práctica de yoga ya está tengo un problemón ¿por qué? porque no me siento bien pero estoy haciendo el yoga debería sentirme bien ya pero es que ¿qué necesito yo en ese momento? esa es la propuesta que os traigo un paradigma basado en la conexión ¿la conexión con qué? con lo que está vivo en este momento ¿qué más me da la norma? no digo que no tengamos normas es que no son lo más importante es vale la práctica de yoga es una propuesta ahora la observación es cómo estoy yo aquí en este contexto vale son las seis de la mañana me acosté a las tres me siento agotada porque ¿qué necesito? necesito descanso recuperar energía reservar mi energía porque luego me voy a dar una charla y quiero poder estar activa cuidar de las personas que van a asistir entonces ¿qué quiero pedirme? pues tengo muchas opciones como os decía las estrategias son infinitas a lo mejor quiero pedirme a mí misma me gustaría quedarme un ratito más y nutrir la necesidad de descanso esa sería una posibilidad pero tengo más oye el descanso es importante pero mover el cuerpo yo sé que me sienta súper bien antes de ponerme a trabajar o antes de irme a dar una charla ¿qué tal si en lugar de hacer los ejercicios de yoga habituales que sé que fortalecen mis abdominales estiran mi columna me ponen los glúteos firmes pues hoy hago yin yoga y me lo tomo suavecito y me hago en lugar de 45 minutos de sesión pues igual me podría hacer 15 y de autoconexión con yo qué sé con los brazos o con las piernas por decir algo ¿sí? o qué tal si en lugar de hacer el yoga a las 6 de la mañana hoy lo hago a las 6 de la tarde como veis las peticiones son infinitas porque las estrategias son infinitas lo más importante es que la petición primero siempre va a mí siempre tiene que ver con una acción que va a mí ¿estoy yo dispuesta a hacer algo para cuidar de mis necesidades? esta propuesta hace que si yo llevándolo al ejemplo de formadora yo observo que termino esta charla y caramba me siento a lo mejor un poco frustrada y un tanto triste porque realmente estaba necesitando contribuir a despertar vuestro interés por la comunicación no violenta por vuestro cuidado más allá del aspecto físico del aspecto físico me refiero al aspecto de la materia pues me siento frustrada y triste ¿hay algo que yo podría hacer para cuidar de mi necesidad de contribución? pues a lo mejor se me ocurre lanzaros una petición ¿estaríais dispuestas dispuestos a contribuir a nutrir mi necesidad de contribución a vuestras vidas? escribiéndome un comentario en mi Facebook o en mi Instagram diciéndome ¿qué te ha parecido esta charla? ¿ha enriquecido en algo tu vida? y si no lo ha hecho ¿en qué sentido no lo ha hecho? y si se ha enriquecido tu vida y te ha permitido contemplar otra manera de cuidar de tu bienestar cuál ha sido en qué sentido se ha enriquecido eso realmente me sitúa en un lugar en el que cuido de mis necesidades y al final del proceso yo me siento bien y hasta aquí me gustaría llegar hoy no sé si tenemos un poquito de espacio para dudas ¿nos quedan unos minutos? ¿cinco minutitos? ¿diez? cinco minutitos vale pues adelante no sé si a lo mejor alguien tiene alguna duda algo que queráis compartir adelante exactamente muchas gracias por nombrarlo sí cuando hacemos referencia a la observación nos referimos a mencionar el contexto o lo que pasa sin mezclarlo con lo que yo interpreto sobre lo que pasa digamos en ese ejemplo que he traído la observación sería cuando pienso en que al terminar la charla no les he compartido no sé qué concepto eso sería la observación si yo la mezclo con la interpretación me voy aquí cuando pienso en que al terminar la charla no les he compartido la no sé qué concepto wow soy un desastre yo tendría que haberlo hecho es que parece mentira que no les haya dicho eso si ya sé que las buenas formadoras lo hacen bla 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 así que la observación es aquello que puedo ver o aquello que puedo escuchar o aquello que puedo tocar es especialmente valioso dentro del proceso de la comunicación no violenta porque cuando quiero prevenir conflictos quiero asegurarme de que estoy hablando desde la observación en lugar de acercarme a la persona a decirle eres una desordenada le puedo decir veo que lleva tres días los calcetines encima del sofá eso es la observación y cuando veo que los calcetines llevan tres días encima del sofá me siento mal bueno pero como de mal mamá un poquito disgustada o bastante enfadada para eso es el valor de los sentimientos cariño pues un poco molesta vale ah vale si le digo estoy quetrino ya o sea ahora mismo estoy súper rabiosa bueno pues le doy pistas a esa persona con la que estoy interactuando de cuán vivas están estas necesidades en este momento para mí porque necesito estoy muy disgustada porque necesito colaboración y ayuda y confianza en que cuando me dices que lo vas a recoger lo vas a hacer estarías dispuesta a recoger tus calcetines ahora mismo por ejemplo estarías dispuesta a recoger tus calcetines antes de las 12 del mediodía estarías dispuesta a poner tus calcetines en cualquier sitio que yo no los vea en este instante no sé las peticiones son infinitas ¿te sirve? gracias ¿alguna pregunta más? pues hasta aquí esta sesión muchísimas gracias a todas a todos por vuestra participación y si os apetece seguir conociendo y profundizando sobre la comunicación no violenta empezamos un nuevo curso intensivo de fines de semana uno al mes el próximo fin de semana podéis encontrar más información en mis redes sociales y nada espero volver a veros por la isla muy prontito gracias gracias